Estamos en la instancia, por un lado, de oficialización de listas y por otro lado, cada equipo de trabajo y cada espacio que haya conformado una lista estará organizando la previa de una campaña política que, por supuesto, todavía no ha empezado. Nosotros tenemos la satisfacción de que la oferta que vamos a poner a consideración de la ciudadanía involucra un consenso muy amplio donde están fundamentalmente los tres partidos políticos que son los medulares en la organización política nacional y provincial de Juntos por el Cambio que son la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica y que también nuestra oferta incluye territorialidad, hombres y mujeres del interior de la provincia como la persona que me secunda como candidata o precandidata a diputada nacional Janel Balmaceda de la ciudad de Belén, una joven dirigente, presidenta de la juventud radical de ese distrito y a esto lo digo simplemente a modo de ejemplo. Creo que el encabezamiento del ingeniero Flavio Fama como precandidato a senador de la Nación demuestra que nuestra oferta también tiene mucha seriedad en cuanto a que la capacidad de gestión y el crecimiento de la Universidad Nacional de Catamarca en los últimos años dejan de manifiesto la idoneidad y la capacidad de una persona que nosotros postulamos a la principal representación que tiene nuestra provincia. Creo que cuando uno postula personas para el Congreso de la Nación, más allá de la organización política lo que está en juego es la defensa de las instituciones de la República, la defensa de los valores que pregonamos y fundamentalmente el nombre de Catamarca ante la Argentina. En ese sentido creo que hemos hecho todos los esfuerzos posibles para ser una idea amplia, una idea transparente y de hombres y mujeres que cuentan con un respaldo muy importante en su propia conducta de lo que han hecho en los últimos años y que vamos a ser capaces de poner de pie la oposición política en Catamarca. Somos una oferta de oposición al gobierno de Raúl Jalil y también que tenga la capacidad de generar una alternativa y una esperanza hacia adelante de que vamos a generar una alternativa de gobierno en el futuro porque la principal valla que tenemos nosotros en Catamarca es la desesperanza, la falta de expectativas de los jóvenes y creo que Catamarca puede ser un lugar mejor para vivir, eso lo creemos sinceramente, por algo estamos haciendo lo que hacemos y tenemos la obligación cívica, moral y política de generar la oferta que estamos haciendo. Tomo una frase que usted le acaba de mencionar, que ya le viene mencionando, que su sector verdaderamente trabajará como oposición al gobierno provincial, ¿considera que la otra lista no? Mire, yo creo que la conducta que hemos demostrado en este tiempo deja a las claras que, por supuesto, con defectos y fallas y con mucho trabajo, sí, y con mucha humildad, hemos levantado la voz en estos años denunciando las cosas que había que denunciar, acompañando las cosas que había que acompañar, esto no quiere decir que no pueda haber consenso en política, hemos todos apoyado, por ejemplo, la ley que viabiliza la compra de vacunas en Catamarca. Ahora, también hemos denunciado los sistemas de contrataciones que ha establecido el gobierno de Raúl Jalil, hemos denunciado la impertinencia y la falta de sentido común que se ha tenido cuando se adquirió un avión de 10 millones de dólares, cuando tenemos el sistema sanitario desmantelado, todas estas cosas las hemos venido diciendo y fundamentalmente el desmantelamiento del federalismo en la provincia de Catamarca con distribución discrecional de recursos donde ha habido un sistema de premios y castigos respecto a los intendentes amigos o los intendentes que fueran adversarios del gobierno. Qué decir también sobre el tema de regalías mineras donde muchos legisladores tuvimos dentro del universo de la oposición que estar prácticamente solos defendiendo recursos que administran los municipios cuando algunos intendentes se quedaron callados y apoyaron incluso lo que el propio gobernador había decidido de administrar el propio gobierno, esos fondos. Creo que eso es lo que demuestra que es genuina nuestra postura, es coherente, nosotros asumimos un juramento y un compromiso ante la ciudadanía y ante nuestros afiliados en el partido político de seguir un camino y de ese camino no nos vamos a mover. Podemos consensuar pero no dejar de lado nuestras banderas, nuestras ideas y en ese sentido creo que las conductas han sido públicas. Por último le consulto, ¿qué pasó? Que finalmente no pudo primar la idea de ir todos juntos en la oposición y finalmente esto se dirime en la espasa. Para consensuar hay que partir de cero. Cuando el consenso eventualmente implica arrancar con un candidato puesto arriba de la mesa es porque verdaderamente no se quiere hacer consenso. ¿Lo dice por río? Sí, señor. ¿Pasó eso? Así es y creo que es de público conocimiento. El senador Castillo manifestó que la candidatura de Río no se ha basado por nada. Bueno, eso deja las claras... Y bueno, creo que el senador Castillo tiene todo el derecho del mundo de sentirse cómodo con el intendente más oficialista de la provincia de Catamarca. Gracias. 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 Gracias.